Es Doctor Precario Y voy a hacer que los personajes animados cobren vida Mi primer experimento será tratar de que tenga vida Mickey Mouse Ya le puse unos ajustes, ya le puse los cables, y ahora que tenga vida Mickey Mouse vive ¿Cómo te llamas? Muy bien, mi hijo ¿Y a qué te dedicas? A mí está mi mamá Ay, Mickey Mouse Qué bueno Vamos a revivir a más animales, ¿qué te parece? Digo, más personajes A mi novio es Mary Ve por ella, ¡búscala! Mickey Mouse fue en busca de Mimí Y la encontró ¡Ponor! ¡Ponor! ¡Poní no, Mimí! ¿Dónde está? Para mí Vamos a ver si podemos hacer lo mismo Voy a intentar Voy a intentar poner cables Como Mickey Mouse Se vino Vamos a ver Mickey, Mimí Vamos a hacer unos instrumentos Acá Ahí está Por allí Y ahora sí Apretamos el botón verde Apretalo, Mickey Aquí está el botón verde, apretalo ¿Cómo? ¿Vamos? ¿Ya me entré? Latínole Ahí está ¡Ahora sí! ¡Mimí! ¡Tiene vida! ¡Push! 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 ¡Pah! ¡Pah! Hola Mami Mimí La novia de Mimí ¡Hola, Mimí! Ya está más para atrás Que no sales en la cámara Ahí mero ¡Hola! Ya hicimos a dos personajes con vida Doctor precario Es muy inteligente Se acaba de comprar una caja Una caja con la carota de tais Y vamos a hacer Que Mickey McMissue Tenga vida como Mickey Mouse Muévete Mickey Mickey Hola ¿Dónde está? Muy bien, ¿Mimí? Muy bien, ahora Vamos a traer A Finn MacMisil Voy por él Voy por Finn Está muy pesado, Finn Ahí está Ahora, ahora sí, el elevador Apreta el botón verde para el elevador para que se mete a la caja Apreta el Mickey, Mickey Tú, Mickey, apretale el botón verde Que no puedo 1, 2, 3 Muy bien Ahora sí, con apretar Mi botón verde otra vez Para darle vida A Finn MacMisil Apreta Apreta A ver Ahora sí, ya, sácalo Mickey ¿Cómo le dice Mickey? Mi amigo Ah, pensé que eres el sol de México Dale, saca al green Hola, Finn Espérate, yo soy tu amo y tu criador Espérate Oye Oye, ¿cómo te llamas? Hola, mami Muy bien, Finn Ahora necesito Necesito que En el próximo capítulo Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo más personajes Espérate Esto fue Practicando con Doctor Precario El próximo capítulo Más Y más personajes En la vida del doctor Precario ¡Ah! 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 ¡Ah!